De las mujeres, no. A usted la vi en tetitas, en El Marginal. Me dio mucha vergüenza, más nervios me dio, porque era una escena muy difícil de hacer, con efectos especiales, una muerte. Una muerte terrible. Aparte, en el momento en el que tenía que morir, yo estaba súper expuesta, desnuda, yo le decía al director, lo único que te pido, por favor, cuidame la panza. ¡Ay, Dios mío! Estaba en tetas, tenía una tanguita ínfima que se me marcaba todo atrás y adelante, así que estaba muy expuesta. No vi la escena en El Marginal que estaba ella, pero me encanta y respeto que en este país 2020 tenemos una chica trans con su realidad, con su vida y con su verdad, luciéndola en televisión abierta con toda la confianza del mundo. ¡I'm loving it! Lo peor de todo, que termina esa escena, termina mi jornada y todos, viene Sácer Ortega, me felicita, todo muy bien, yo contento. Termino mi jornada, termina, terminé yo en El Marginal, me dice, nos vemos mañana. ¿Qué? ¿Cómo mañana? O sea, ya morí. ¿Morí? No, pero hay que hacer el velorio. ¡Ay, no! ¡Hay un cajón! Me metieron un cajón, ¡ay, qué fuerte! Yo me di en alta selfie ahí, tipo, ¡andá! ¡Para, y te dio impresiones! Mucha, mucha impresión, mucha. Fue horrible, horrible, horrible. Bueno, justo, por eso la... La pica del fiamper. Bueno, yo voy a buscar el plato principal. Llevante a este muerto que viene a través de otra cosa. Basta, ponerte con tu pano, que vamos a tirar cosas. Sí, para que ya que muertes los ojos cerrados. Medio childa. Y sí, obvio, no, es re creepy. No, tal vez te ponían dos monedas. ¿Qué impresión me harían meterme adentro? ¡Horrible! Ay, yo maría. Pero no, pero usted foto, tipo, para Instagram. A todos les gusta el mondongo, ¿no? ¡Mira, Sonsa! Chicos, paren un poco. Vamos, paren las cámaras. Sonsa. Es vintage. Es como decir, sonamos. Espero que no tenga rosa. Otra vez el rido. Ayer. Yo hice rosa, ayer. Claro, yo hice rosa. Lo vengo pensando desde que leí el nombre del plato, que no sea arroz de nuevo. Bueno, nos van a secar. Y sí, y sí, y sí. ¿Qué era? ¿Arroz? Arroz. Con leche. Uy, qué cara de ojero. ¿Arroz otra vez? Nadie le peste, hijo. A mí me encantan los lagos. No, a mí me gusta mucho, claro. Los lagos, yo también amo. Amos los lagos. Arroz, que nos quedamos todos callados. No, igual la presentación es muy linda. No, mirá, qué linda. Es hermosa. Si querés, yo comparto con su madre. Muy bien. Seas mala. Me parece que es fiel. Yo le voy a comer solo los bichos. Y un par de bocados de arroz, pero no. Arroz no. Está muy bien presentado, ¿no? No, sí, la presentación está linda. Ay, ¿tienes que sobrayar? No, sí, la presentación está linda.